Tío, Sam, muñeco de homicidio Tío, Sam, jugamos a matar Tío, Sam, comienta el exterminio Tío, Sam, operación Irak Suenan los pepinos en Batac Inician la ofensiva militar La sangre ha comenzado ya a brotar Cuidado, no te vayas a picar Tío, Sam, muñeco ultrasádico Tío, Sam, todo por su interés Tío, Sam, misiles diplomáticos Tío, Sam, te van a convencer Y nos venden sus mentiras por televisión Engañando al personal yendo de salvador No hay acuerdo, no veremos a la destrucción Bataremos sin piedad Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra, voy a lanzar mi arsenal A la tierra, los muertos los ponen los demás La miseria, yo tengo licencia pa' matar A la mierda Siempre en la vanguardia militar Son los aliados de la OTAN Máquinas perfectas de matar Asesinan en el nombre de la paz Y nos venden sus mentiras por televisión Engañando al personal yendo de salvador No hay acuerdo, no veremos a la destrucción Bataremos sin piedad Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra, voy a lanzar mi arsenal A la tierra, los muertos los ponen los demás La miseria, yo tengo licencia pa' matar A la mierda Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra, voy a lanzar mi arsenal A la tierra, los muertos los ponen los demás La miseria, yo tengo licencia pa' matar